La Cascada del Vino es una caída de agua con la peculiar característica que el río posee una matiz de color vino tinto, producto de un compuesto orgánico y del ácido derivado de las raíces de los árboles que rodean la quebrada. Sus aguas con el contraste de las piedras irradian el color tinto típico del vino. La Cascada se encuentra ubicada en el Parque Nacional Dinira, en los límites del municipio Morán del Estado Lara, dentro de la serranía Barbacoa, un conjunto montañoso que es parte de la región más oriental de los Andes venezolanos. Para llegar a la Cascada del Vino, desde Carora nos vamos hacia la carretera Kibor, el Tokuyo, la cual se bifurca, donde debemos tomar hacia la izquierda, que es la ruta panamericana que va a Trujillo, pasando por los poblados de San Pedro, La Pastora y Jabón, hasta llegar, después de unos 45 minutos, al pueblo de Barbacoas. Gracias por ver nuestro video y si quieres más aventura, pues ya sabes, te suscribes y la campanita. Gracias. Gracias.